¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡WOW! 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 ¡Oh, ho, ho! ¡Oh! ¿Estoy en modo skate? ¡Buenas a todos, soy el capitán de la ilusión! Atlas... Y aquí estoy... Para defender a Acero... De la legión ardiente... Detrás tengo... Detrás tengo un bulto de pelo, ¿sabes? Debajo, a la parte de abajo, donde va hacia el culo... Podéis imaginar lo que queda, ¿no? El resto, lo que sigue, el culo peludo Bueno, vamos allá Héroes de la Alianza, os escribo en el caso de Acero Los ejércitos de interacción han regresado desde el infierno Es regresado del infierno Héroes de la Alianza, os escribo en el caso Otra vez, mismo Nuestras flotas abarten hacia la isla bruta inmediata Un sello real Contar al reclutador en el puerto, vale Let's go Uy, he gritado mucho, ¿no? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Convertir aliado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué está pasando, joder? ¿Me están atacando? ¿Me puedo ir? Me lo hace muy bueno, en realidad ¿Pero qué hago? No, no me he perdido nada O sea, estoy aquí de repente ¿Qué es esto? Ah, como que me he corrompido Voy a conquistarlo en tormento ¿Qué es esto, tío? ¿Alguien me lo puede explicar, tío? La corrupción del fraile Oye, si te puedo atacar a alguien, tío ¿Alguien me lo hace muy bueno? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sisteria? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, shit! ¡Oh, oh, fuck! No, el pensamiento oscuro, me quito Me ha quitado Me ha quitado el pensamiento oscuro ¿Qué está pasando, tío? O sea, me acaban de condenar Bueno, mata A ver si puedo ver ¿Me puedo asiguar? ¿No es todo ahora? ¿Podemos asistir una montura? ¿Ahora vuelve a ser normal? ¿Cómo va esto, tío? ¡Oh, fuck! No entiendo nada Os juro que no entiendo nada Lo que está pasando, tío No sé Me sigo como de Chou Pero son como enemigos Me están atacando otra vez, tío Puedo pirarme otra vez Estás incompatible ¡Wow! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Te habrá probado algo! ¡Me voy volando! ¡Te habrá probado algo Muy tocho, eh! A ver ¡Oh! ¡Descenso! ¡Me lo verás por encima, tío! ¡Estoy en un skate! ¡En un... ¡Puta más, está puta negro, tío! ¡Puta parafente! ¡Un skate! ¡Wow! Esto es muy tocho, tío Yo no sé qué está pasando Yo quería ir más a esa fruta ¡Oh! ¡Buah! ¡Soy el puto rey de los señores del terror, tío! O sea, avance, joder ¡Soy el más poderoso! Mira, es que veo al tío Que está encima del tejado Lo puedo coger con la mano Si quiero, tío ¡Ay! ¿Ya no? Ya se me ha ido Yo creo que ha sido por acercarme a esta zona Bueno, ha sido divertido mientras duro Y está aquí abajo ¡Ay, qué bien estoy! Pensaba más, vale ¿Puedo verte aquí, Vespasiano? Voy Saludos, Vespasiano Aquí mismo tengo tu barco Pero primero dispongámoslo todo en condiciones Desde todo acero te han llegado aliados de Ventormenta Para ver nuestros esfuerzos con la región ardiente Vamos a hacerle una visita antes de zarpar Visita las fuerzas de la lente en el puerto de Ventormenta Muy bien Esta es tu embarcación, Vespasiano Que la luz te acompañe Estoy listo para enfrentarme a la legión ¡Ay, que vamos a las Islas Abrutas! Ahí están La primera vez que los veo en el mapa directamente Ah, esta es otra persona ¡Oh, oh, oh! Hemos entrado de golpe un montón de peña, tío Fase 1, costa bruta Costa bruta saltada Vale, vale, vale Let's go ¡Wow, wow! ¡Qué guapo, tío! Fíjense en el fondo ya Noto que ese barco va a explotar en algún momento Ah, es de la horda, es colega, entonces Juego más rara, ¿no? ¡Vamos! Esa es la tumba de Sárgeras, creo ¡Fuck me! ¿El qué, el qué, el qué? Wow Toda esa aura, tío Wow, la tumba de Sárgeras Mira este Wargen, chaval Mi jefe ¡A por las púas! Ya está, una menos, una menos Let's go Go, otra menos Ya está, ya está Comandante aterrador Argonath Aterrador es el propio nombre, ¿sabes? Un poco lagado, ¿no? Mucha peña, quizás ¿Dónde está? ¡Hostias! Me va bastante lagueado, ¿eh? Encontrar a Varian ¿Dónde está Varian? ¿Estáis todos bien? ¡Oh! Es Lady Hyna Pero bien Hemos perdido Buenos Sonidos Les lloraremos más tarde Hay que seguir antes De que lleguen los demonios ¿Ha estado esto? Porque, a ver Ah, vale ¡Esperad! ¡Esperadme! ¡Esperadme! A ver, ¿quién queda? ¿Alguien detrás? Soy el último Fijaos en el cielo, ¿eh? Wow Las fuerzas de Varian Deben de haber aterrizado Al otro lado de esta colina Esperemos que hayan tenido más suerte Hoy bastante lagado Yo creo que en parte es por el streaming también Está todo jodidísimo, tío Algo ha cambiado Esta no es la misma legión A la que ya nos hemos enfrentado ¿No es la misma legión A la que nos hemos enfrentado? ¿Qué ha pasado? ¿Han mejorado? Ahí está Varian Está hecho una mierda La Isla Adulta Son naves, tío Han evolucionado tecnológicamente O algo así Resistid, alianza Hoy nos cairemos Que retrocedan hasta el portal Wow, la imagen, qué chula Va, va loco ¿Eso se ha tirado abajo? Un tío se ha matado Iba muy lanzado Se ha tirado ahí abajo, tío En plan, a por ellos Qué bueno, tío Esquivar estos Hostia, tío Qué difícil Wow Voy a morir Qué vida me ha quitado esa mierda Olvídate Que no, que no Que muero de un hit, tío Que muero de un hit, loco Hostia, dormora Espera, ya me estoy curando Curame, priest Los cristales de anclaje, tío ¿Qué está pasando, tío? ¿Ya lo han petado? Somos como demasiada peña Yo creo ¿Puedo escoger estas naves, tío? Yo también quiero una Vamos a liberar Yo voy a liberar ¿Tirion Badin? ¿Qué coño? No, tío Son paladines No, tío Tyrion Let's go ¿Qué es esto? Uno, a ver Vamos a tirar eso ahí ¡Bam! ¿Qué es esto, el 2? Esto es velocidad ¿Qué petar algo concretamente, tío? ¡Me estoy dando, joder! ¡Te mato! Son tan grandes que no veo lo que pasa, tío Y voy bastante a la guía de la peña que hay aquí, eh Si los servidores van a petar al final ¡Uy, lola, la gorda, esa! ¡Se retiran! Presiento que la lucha no ha terminado ¡Varian lo encontré! ¡Al otro lado del barranco, Tyrion! ¡Tyrion! ¿Tyrion o Tyrion? Es Tyrion, tío Tyrion Madin ¿Qué hace ahí, tío? Presidenció a Lich King, joder Ah, va a hacer como un hechizo ¡Wow! Eso está guapo, tío Eso está guapo ¿Por qué no pueden hacer esto los magos normales? Acceso a la tumba ¡Ya llegamos, Tyrion! Desde Lich King que no tenía mucho protagonismo, eh A ver si ahora lo vuelve a liar La tumba de Sargeras, tío Hay peña ahí ¿Es la horda? ¡Sí, es la horda, tío! Si, aquí la alianza Ya ves, qué guapo Separados por este lago ¿Y ahora qué? Ah, tenemos que esperar a Jaina Y ahí a sus... Los de la horda, imagino ¡Uno se ha tirado el loco! ¿Se está muriendo? Sí, se está muriendo, tío No sé si se lo están curando aparte, eh No se ha salido ¿Eso es Silvanas? ¿Tara? Ahí está No ¡Guau! ¡Crosus! ¡Destruidlo! ¡Qué cosa barrera, eh! ¡Que no me lo maten, eh, a Tyrion! ¡No! ¡No! No pueden haber matado a Tyrion de esta forma, tío ¡Grosus! ¡Qué coño es este pavo, tío! ¡Ah! ¡Fuck! ¿Por qué a nosotros y no a la horda? ¿Sabes que no puedo darle por detrás? Y no le voy a hacer el tele por detrás Porque sé a dónde me iré, tío ¡Hostias! No es que no voy a hacerle ni el lanzamiento como tal, tío Por qué Espera, espera, que la voy a palmar, tío No me quiero hacer lo de aparecer por detrás O lanzarme con mi descenso de la muerte Porque es que caeré en el agua, tío Esto pasa con algunos jefes y me toca un poco la moral, sinceramente ¡Qué guapo esto, tío! ¡Hostia, es Galvin Megatorque! ¡Qué guapa su armadura, tío! Es un poco caos ahora mismo Ah, le han quitado toda la vida ya Que Tyrion ahí está, bajo el lago, tío ¿Por Guldan ya? ¿Le deja a Varya luchar solo o qué pasa, tío? Tumba de Sárgeras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes escapatón muy grande Ríndete ahora y te daré una muerte rápida He subido un decoro El verdadero poder de los Sárgeras ¿Sárgeras? Ponen acentos donde no lo sabe, tío ¡Guau! Pero esto es un importante ejército No sé, tío, voy a hacer arias Pues si no, no sé qué hacer aquí, tío He muerto muy rabio No da tiempo a hacer otra realidad ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Como lo hicieron diez mil mundos antes del muestro La legión es infinita Lord Jaraxus Lord Jaraxus Señor Elegard de la Legión Ardiente What? ¿Está ahí? No Rendíos a Alianza de Horda No hay nada que hacer ¿Lo ves ahora? El destino de este mundo es inevitable No se puede detener a la legión Y ahora... ¡Son muchos! ¡Señores del terror! ¡Wow! ¡Retirada! Yo soy mercenario solo ¡Oh, Lola! ¡Qué guapa! ¡Bum! ¡Señor! ¡Avanzad! ¡Y qué brisa me lo despeje el cielo! ¡No! ¡Sí! ¡Vanas! ¡Lo sabía! ¿Traición? ¿Sabía que no era de fiar? ¿Traición de la Horda? ¡Oh, oh, oh! O de solo Silvanas, claro ¡La Horda! ¡La Horda! ¡Subid todos a la nave! ¡Bua! ¡He tirado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuánto poder! ¡Pedazo meteoro, tío! ¡Ese meteorito era este monstruo! Vale, vale ¿Qué tipo de monstruos son estos de la Legión, tío? ¡Bario! ¡Dale la mano! ¡Dáselo a mi hijo! ¡Guau! ¡Qué puto héroe, tío! ¡Acaba de... ¡Acaba de destrozar a un titán, tío! ¡Acaba de matar a un puto gigante titánico de acero y fuego vil, tío! ¡Acaba de destrozar a un titánico de acero y fuego vil, tío! ¡Guau! ¡Está muy tocado! ¡Guau! Tu pueblo te recordará Como el rey que sacrificó su vida Por nada Por la alianza ¡Guau! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Fuck! Hasta los de la Horda tenéis que respetar aquí, tío ¡Tenéis respeto, eh! Los de la Horda varian, eh No me lo esperaba tan dramático, tío Las misiones de preparche, pavo ¡Guau! ¡Muere Vol'jin también! ¡La Horda! ¡Mira la música, tío! ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo los de Blizzard? ¿Muere Vol'jin? ¿Muere Tirion? ¿Muere Varian? ¿What? ¡Uh, lula! Si está con esta expansión van duros, eh ¡Veo al Congen! ¡Ah, Vespasiano! Estás bien Me alivia que salieras con vida de aquel baño de sangre Hemos perdido a muchas mujeres y hombres de bien allí ¡Aprita los dientes! ¡Maldita sea la Horda por dejarnos a merced de la Legión! ¡Hombre! Es verdad que... Que maten a Vol'jin es una putada, tío Bueno, vamos a entregar la carta... A su hijo ¿Dónde está? Opcional, ve al Grifo del Castillo Ven, ve en Grifo ¿Por qué voy a ir en Grifo, tío? Bueno, voy a ir en Grifo Silvanas es la nueva jefa de la guerra Ya ves, ¿no? Ya le tocaba, tío Guay, hasta aquí la tumba y todo Se me han adelantado para comunicárselo Joder Rey Anduin ¿Por qué es tan gris esto? Ah, traigo una carta de tu padre Perdón Y es tan noble como las causas que defiende A pesar de que mi padre era nuestro... A pesar de que mi padre no estaba desplendido Su objeto fue más agarrado de la Costa Bruta ¿Cómo vamos a vencer donde él fracasó? Está Belen también No estás solo en esto, mi rey Estamos contigo Y con el regreso de los Illidari Disponemos de un arma muy útil Fuiste muy inteligente al aceptar su entrada en tormenta Rey Anduin Los Illidari Uno de esos soy yo ¿Has estado olvidado de la traición de la Horda? Es hora de hacerle sincar la rodilla Como perros que son... Jaina está muy loca, eh Desde que pasó esa explosión Librar dos guerras al mismo tiempo sería algo imprudente Por nuestro propio bien necesitamos unir nuestras fuerzas con la Horda Jaina está ya súper abollada, tío Es una vengativa Belen lleva razón Debemos quedarnos junto a los cazadores de demonios Y centrarnos en la legión Ahora no es el momento de... La Horda traicionó a tu padre Y dejó que muriéramos Estás al lado de Jaina Combatir junto a esos cobardes Era una deshonra Para todo lo que... Por lo que luchó Está mal furia el aquí El pueblo ya conoce el precio Luchar contra los demonios Con el mundo dividido Es hora de unir nuestras fuerzas Y defender nuestras tierras Estoy de acuerdo Lo siento, Jaina Pero la venganza tendrá que esperar Imagino que movilizarás al Kirinthor Como dijimos, ¿verdad? Voy a desenfundar Por si acaso Voy a enfundar, perdón Por si acaso Dalaran protegerá los reinos del este Pero no permitiré que la Horda Ponga en pie en mi ciudad Wow Hombre, en Dalaran está la Horda también En principio No debemos dividirnos así Ahora no Por favor, Jaina Jaina, tío Wow No quiere, ¿eh? Se larga ¡Uh! No responde al rey Se va Jaina, ojo Todo se desmorona Madre mía Suerte que estoy yo aquí Kiringris también busca venganza Solo, tío Está pasando Un Illidari Están discutiendo aquí ya detrás Hay que defender Ventormenta de la legión ¿Están aquí ya, tío? ¿Qué está pasando? Jaina está muy loca, tío Es una gangsta ahora mismo, tío Los cielos lloran la muerte de Varian Necesito pruebas Esa puerta nunca se había abierto ¿Es un demonio de su guardia? Demasiado tarde Seguro que es un puto primo, tío ¿O no? No hay sonido Silencio, ¿sabes? Ataquen Ya atacan a Endwin directamente Es muy tocho esto Aparece en su puto trono Directamente Pero estoy con Belen Estoy con Malfurión El druida más poderoso Del puto Azeroth Estoy con Estoy con Tirande, tío Hostia, está aquí esta ¿Cómo vas a matar a estos Unos putos demonios de mierda? No tiene puta lógica, tío Oh, shit Oh, habéis visto eso, tío He hecho como Algo muy heavy, tío Están todos muertos ya Pues ya está No se la puede los Idari Muy bien ¿Dónde está el representante? Me lo tapan todos aquí Ah, invasiones Esto es lo de las invasiones Crear un personaje Ahí está, señores Este es demasiado poderoso, tío Para mi vista Vaya pedazo de pusil De la derecha Vaya galler Infinitos mundos arden Tras el paso de la legión Y habéis respondido a la llamada Pero estos mortales En su ignorancia El templo oscuro No queda tiempo Acabaré con esos intrusos Id a los confines de Mardum Y traed la piedra angular Sargerita Joder, que fácil El cabrón hace portales A otros mundos ¿No? ¡Me está mirando a mí! A Demon Atlas Oh, this is you crazy mother ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video